La información es urgente, se está generando ahora en la zona de Anchorena al 100 bis y tiene que ver con el hallazgo de un cuerpo justamente aquí, en la zona sur de la ciudad de Rosario. Está trabajando Maximiliano Ariza en vivo para Telenoche en el lugar con la primera información de este caso. Maxi, buenas noches. Buenas noches, Pablo Giselle, efectivamente. ¿Cómo les va? Buenas noches para todos. Estamos aquí en el corazón de la zona sur de Rosario, Anchorena al 100 bis, donde hace instantes nos informaban del cuerpo de una mujer de 71 años que apareció en su casa, ya sin vida. Esto comienza luego de que la empleada doméstica de este hogar se acercara para realizar su trabajo de todas las jornadas, tocara el timbre, nadie atendía, probó varias veces, cuando notó algo raro debido a ese llamado que no era atendido, llamó por teléfono rápidamente al hijastro de la persona que vivía en este lugar. El hijastro se acerca, llega con su juego de llaves, ambos ingresan, el hijastro y la empleada doméstica a la casa. Cuando ingresan a este hogar, se encuentran que en el comedor está esta mujer de unos 71 años, cubierta de sangre caída en el sector del comedor, sin rastros de que haya un ingreso violento, no hubo forzada ninguna cerradura, ninguna ventana, no había indicios de que alguien por lo menos pudiera haber ingresado de manera forzosa. Lo que llamó poderosamente la atención de las unidades policiales que llegaron luego del llamado del hijastro, es la cantidad de sangre que había sobre esta persona. Por eso, inicialmente se habló de una posible muerte natural, pero rápidamente comenzó a hablarse, y una de las teorías es muerte dudosa. A partir de esto, se llamó a la agencia de investigación criminal, que realizaron las pericias correspondientes, como es debido a este tipo de casos, y el cuerpo de esta mujer de 71 años, recordamos, en Anchorena, al 100 bis, fue trasladado al Instituto Médico Legal para realizar las pericias correspondientes, la investigación, y claro, se trazaron un montón de hipótesis con respecto a esto que les vengo diciendo. Llamó poderosamente la atención, más allá de que no había forzada ninguna cerradura, llamó poderosamente la atención la cantidad de sangre que había sobre el cuerpo de esta mujer de 71 años. Reiteramos, estamos en el corazón de la zona sur de Rosario, con un amplio despliegue de la policía. Hace minutos fue derivado el cuerpo de esta mujer al Instituto Médico Legal, y ahí se van a realizar, como decíamos, las primeras investigaciones con respecto a lo que pudo haber llegado a suceder con el cuerpo de esta mujer.